Bueno, pues ellos se han tirado hacia el río. Sí es cierto que hay un camino que discurre paralelo, pero fuera de destino, aunque esté marcado. A ver si he dado al crono. Sí, sí he dado al crono. Bueno, vamos a seguir. Posiblemente sea este por donde ellos están. Bueno, ya lo veis, los tiestos de cerámica están aquí. Y vamos a... el camino vuelve otra vez a conectar en el mismo punto. Hace como una especie de curva y vuelve a conectar. Yo creo que puede ser ese camino que hay de tierra ahí. Bueno, vamos a seguir por esta senda. Vamos fuera del camino ahora mismo, porque ellos han optado una variante que no está... que no es la que yo tengo marcada. Eso es lo importante del camino. Y muchas veces dirás, qué pesado otra vez nos va a decir lo del camino, claro. Lo tengo que decir porque hay que llevarlo. El track es indispensable. No te puedes pillar de las flechas. Tienes que llevar el track. La flecha está muy bien para cuando no tienes track. Pero teniendo track tienes que seguirle. Que sabes dónde empieza y dónde termina. Bueno, espero que os sirva. Esta vez os ha salido bien. Pero habéis perdido un compañero. Un compañero que va con su track. Entonces, intentar llevar track y seguirle. Bueno. Vamos. Os voy buscándoles. No les veo. Deben estar a 150 o 200 metros. Pero claro, ¿veis? Es un bosque de pinos resineros. Que no se ve nada. Lógico. Supongo que será este camino por el que han seguido. No me preocupa porque estamos relativamente cerca de Coca. Estaremos como a unos 3 kilómetros. No mucho más. Bien, efectivamente. Ahí veo ya. ¿Veis este postecito aquí? Con amarillo ahí. Ellos vienen por aquí. Seguro. Así que nada. Estamos ahí con ellos. Así va viviendo. Asistirse a una aventura en directo del camino. Hemos perdido a Juan y a Lorenzo por el camino. Anda, andarán. Bueno. A ver, no los veo todavía. Deben de ir por aquí, pero no los veo. Coca ya está cerca. Hemos ido a la pastelería de Nava de la Asunción, que yo les decía. Bueno, ya había habido algunas casas y me han aparecido ver unas sombras por allí. Sí, allí lo veo. Ya los he visto. Allí en el fondo están detrás de las casas. No sé si habrán salido en el vídeo, pero están ahí. Bueno, eso es importante. Ya estamos llegando y tal. Estamos diciendo lo que digo. Hay aquí en Nava de la Asunción una pastelería que la otra vez que pasé olía magdalena. Bueno, qué bien, qué rico, qué tal. Y nos íbamos haciendo la boca agua pensando que estaba abierta. Pero si a las 11 de la mañana está cerrada, dice Lorenzo, no, no. Debe estar cerrada porque no se ve nada ni se ve a nadie. Bueno, aquí voy a sacar una foto y luego os voy a seguir contando cosas en otro vídeo.